El martes 12 de octubre, Día de la Hispanidad, hablaremos en nuestro programa de Rojo y Negro Televisión de lo que ocurrió el 12 de octubre de 1492 y de cómo la colonización sigue existiendo en nuestros días. Desde Canal 33 de la TDT de Madrid y para el resto del Estado desde nuestra web rojoinegrotv.org, el martes 12 de octubre a las 21 horas. Te esperamos. ¡Gracias!